muy buenas gentes sean bienvenidos a otro vídeo mío de rares monitone x y hoy les traeré el micropoke de dition 1.14 beta bueno les dejaré el link de la descripción del por mega sin acortaciones ni nada bueno aquí le damos a escribir por chrome o abrimos en la aplicación valen mitad y le damos a guardar en este dispositivo está que no se descarga y está ahí está se está descargando bueno bueno una vez descargado nos vamos a las tres filas si lo tienen si los cargón desde google les va a aparecer aquí pero como los cargamos por mega nos va a aparecer aquí ahí está no vamos a instalar y le damos a instalar otra vez bueno una vez instalado le damos a abrir aquí a otra cosa que les quería decir si ya lo tienen comprado y no tienen la versión beta pues muy fácil es demasiado fácil bueno le dan así para bajito y aquí dice eres un tester beta aquí nada más le dan unir y ya en próximas actualizaciones eres tester beta bueno le damos a abrir y ahí está ya tenemos la versión beta como podemos ver acá arriba y funciona bien podemos iniciar sesión ahí ahí está como pueden ver funciona bien 1.14.0.1 y en esta versión hay abejas y ahora les enseñaré cómo hacer tester beta para windows 10 por qué y por qué no bueno pasémonos hacia la laptop bueno antes que nada nos vamos a la microsoft store bueno aquí tendrán que buscar esto que está aquí centro de insider de xbox gana ahí nos esperan a que cargue vamos a cargar bueno una vez que ya haya cargado le damos aquí a instalar y bueno le damos a y bueno le damos a a iniciar y y desaparecerá esto no lo desopera tendrán que registrarse ahí con su cuenta de minecraft y una vez que ya hayan estado aquí así se van a este que está aquí aquí centro de insider ahí y como ven yo ya estoy unido ahí le dan ahí le dan y aquí le dan unirse y ya los va a mandar automáticamente al store y se les va a empezar a actualizar por ejemplo como este ahí le voy a dar unirse ahí está cargando ahí dice pendiente y ahorita los va a mandar al store bueno como pueden ver ya nada más aquí dice administrar dejar dar de baja ya pero en el minecraft si se les va a ir si no se les actualiza le dan acá descargas y actualizaciones y obtener actualización como pueden ver aquí dice 1.14.1 y ya con eso tiene bueno nos va ya se van al minecraft como pueden ver aquí bueno como pueden ver aquí está minecraft nada más dice jugar ajuste del mercado hay algo que agregaron jugaron las abejas como pueden ver ahí está el panel y por ahí se van a ver algunas abejas y otra cosa que también agregaban pues si le das a perfil te dará esto a ver si está cargando ahí está te da las opciones de personalizar a a una skin y ya y y y le damos a editar personaje y y aquí tenemos nuestra capita no sé si sea gratis todavía aquí está estos son los que tenemos nuestro skin mi skin personalizada AR skin y creo que ya no está gratis esta y acá le damos cuerpo ojos boca cabello vellofacial brazos piernas tamaño estilo y ahí hay un montón de opciones a ver esto es lo que hay en esta versión estas son las únicas novedades que hay después van a sacar la versión 13 me imagino vamos a poner un ciclope ahí está tenemos ahora nuestra personaje ahí ahí está bueno yo soy rarezmoninchinox abajo les dejo el link de lo que ocupe del micrad PE de como sea un tester beta en android en windows 10 y les dejaré mi paypal por si me quieren apoyar con algo con lo que quieran con lo que gusten mi twitter facebook mi facebook y mi instagram para que ahí le den una checada no he subido no pero bueno en twitter ahí estaré tuiteando cosas y voy a subir un nuevo video directo no sé bueno yo soy rarezmoninchinox y hasta la próxima bye